Huawei P40 Pro, un teléfono del cual oficialmente prácticamente no se sabe nada, pero hay muchísimos rumores, los he organizado, los he seleccionado y he escogido aquellos que son de una fuente bastante fiable para ofreceros ciertas informaciones que pueden conformar un teléfono bastante, bastante interesante. Antes de nada, déjame decirte que más o menos hacia el final del vídeo, si eres de Chilo, México, espérate, y si no, pues también, porque os voy a hablar de una información del Mate 30 Pro referente a estos dos países, que me parece bastante interesante. Pero ahora, vamos a dejar eso al lado y nos vamos a centrar para hablar del Huawei P40 Pro. Como siempre, todas las fuentes las vais a tener en la descripción de todos estos rumores e informaciones, todo ahí en la caja de descripción. Bien, vamos a hablar primero del tema del diseño, porque va a ser una amalgama de tendencias que llevamos viendo incluso desde el año 2019, pero vamos a tener en este P40 Pro. En la parte frontal, doble agujero, por eso luego hablaré en el tema de la pantalla si esta podría estar fabricada por Samsung, aunque no tiene por qué. Doble agujero en la parte superior izquierda, con una doble cámara o una cámara y un TOE 3D, ya sabéis. Y luego, en la parte trasera, tendríamos este encapsulador rectangular, que ya hemos visto en algún Honor, que ya hemos visto en Samsung, que ya hemos visto en algún que otro fabricante, que parece va a ser una de las tendencias del año 2020. El encapsulador rectangular parece que está ajustando muchísimo y muchos fabricantes lo están adoptando. En el tema de la pantalla también hay diferentes dudas. La primera de ellas es si el fabricante va a ser BOE, un fabricante que es tradicionalmente un buen socio de Huawei, o si va a ser Samsung, porque sabemos y conocemos que tanto Huawei como Samsung Mobile llevan ya bastante tiempo hablando entre ellas y llegando a diferentes acuerdos, lo cual es lógico, porque Huawei es un fabricante que vende muchos teléfonos y Samsung Display lo que quiere es clientes que vendan muchos teléfonos. O sea, le da igual que sea Apple, que sea, yo que sé, OnePlus, le da igual. Lo que quieren es vender, lógicamente. Entonces, un acuerdo comercial es totalmente lógico. Bien, dejando a lado el tema del fabricante, esta pantalla sería de al menos 6,5 pulgadas, con tecnología OLED o similar, por ejemplo, AMOLED, con una tasa de refresco de 120 Hz y una curvatura similar a del Mate 30 Pro. Bueno, en el tema de la pantalla, si acaba siendo... Bueno, si el fabricante es este socio chino que lleva mucho tiempo con ellos, la pantalla va a ser de una calidad extraordinaria, seguro. Pero si es de Samsung, ojito, ojito. Si pasamos al encapsulado de las cámaras traseras, os voy a poner una imagen porque, bueno, esto es un render, pero me hace mucha gracia porque ni los mismos creadores de estos renders que suelen tener información privilegiada se ponen de acuerdo en si va a montar 4 o 5 cámaras traseras. Bueno, dejando esto al margen, lo que vamos a tener seguro es un teleobjetivo. Veremos si llegamos al zoom óptico 10x, sería un pedazo de locura, una barbaridad y a mí me encantaría. O sea, cuanto más zoom, además de calidad, mejor. Luego tendríamos un gran angular que espero mejoren, sobre todo en el tema de la definición. Los grandes angulares, a veces, como que por la propia naturaleza de la óptica y demás, aunque esto se puede corregir por software, distorsionan mucho los laterales y la definición suele estar alejada de los sensores principales, incluso de los teleobjetivos. Y luego tendríamos un TOF, que se ocuparía, ya sabéis, como os he comentado, con la cámara frontal de mediciones, y el sensor principal. Y este sensor, según las informaciones que han aparecido en las últimas horas, parece que tendría una resolución de 52 megapíxeles y sería Quad Buyer, que esto suele ir de la mano de Sony. Así que la calidad estaría fuera de toda duda. Pero la duda que tengo es, no hay ningún sensor de Sony con 52 megapíxeles, al menos que yo conozca, a lo mejor hay uno y se me ha escapado, pero he estado buscando información y no hay un sensor con esta resolución, que yo sepa. En cuanto al hardware, no sabemos configuraciones en cuanto a RAM y el almacenamiento, espero que parta de los 8 más 256, sería lo suyo, vamos a ver. También me gustaría que apostaran por la microSD y dejaran atrás las NM-Card, pero esto no va a suceder. Y sobre todo, el tema del microprocesador, ninguna sorpresa, Kirin 990. La duda que nos asalta es, ¿va a haber sí o sí versión 5G sin otras versiones que no lo tengan? ¿O va a haber versión 4G y versión 5G más 4G? No lo sé, pero ojalá Huawei sea el primero en ofrecer un teléfono que tenga 5G y sin versiones y tal. Una de las grandes dudas incógnitas, cosas ocultas, es el tema de la batería. Primero porque, aunque Huawei ya comentó, no, la batería no va a estar fabricada enteramente en grafeno, todavía sigue la duda, ¿vale? No va a ser una batería de grafeno, pero puede que alguno de sus componentes internos sea grafeno. Esto no está descartado del todo. Y hay varias informaciones que apuntan a que podría llegar a ser así, aunque esto hasta una presentación, pues yo creo que no lo vamos a saber. Lo que sí que sabemos es que la capacidad va a ser de al menos 5000 mAh, otros apuntan a 5500, ya me parecería un poco loco, pero vamos, yo lo firmaría ya, dame el contrato que lo firmo. Una batería de al menos 5000 mAh sería muy, muy, muy top, porque sería, junto con algún gamer y el Zenfone 6, pero bueno, teléfonos así de gran tirada, super ventas, a día de hoy prácticamente no hay ninguno que se acerque a esta capacidad, aunque va a tener un gran rival. Sí, los Samsung Galaxy S20 Ultra parece que se va a acercar y va a tener unos 4900 mAh. Y ahora, oye, si se empiezan a pelear por meter baterías de enorme capacidad, genial. Tema software, ¿qué queréis que os diga? Ahí sigue estando ese problema, ese famoso problema, que no quiero ya ni mencionar, voy a ya me aburre. Bueno, tendremos el MUI 10, basado en Android 10, ninguna sorpresa aquí, va más o menos el software que tiene el Mate 30 Pro. Y luego está el tema del precio. El modelo anterior, el P30 Pro, se vendió, precio de salida, hablo, y oficial, por unos 999€, dependiendo del país, era, de hecho en algunos era incluso un poquito inferior, 1000€ o 1000$. Y luego está el tema de la fecha de presentación. No hay nada oficial, por supuestísimo, pero yo digo una fecha. Y la pongo aquí, 25 de marzo. Veremos si ha cierto o no. El caso es que queda poquito para que conozcamos estos nuevos P40 series. Veremos si se acaba solucionando este tema. Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero comentaros una cosa súper rápida, referente a México y a Chile. La primera de ellas es que, bueno, las dos hablan del Huawei Mate 30 Pro, y es el tema del lanzamiento en estos dos países. En México, 23.000 pesos. Regalarán un P30 Lite, valorado en 6.000 pesos, desde el 24 de enero, aunque esto se confirmará en los próximos días. No es oficial. Muy importante. Lo que sí que es oficial es que llega a Chile por unos 900.000 pesos chilenos, pero mira lo que regalan. Reloj, auriculares y cargador inalámbrico. En España regalaban únicamente una tablet. ¿Vale? Que, ojo, que está bastante bien. En otros países ha sido un teléfono. En otros ha sido reloj, cargador inalámbrico y auriculares. O sea, un poco diferentes políticas dependiendo del país. Así que, si eres de uno de estos países, pues, bueno, ahí tienes la información. Todo, todo, todo. Enlaces, fuentes y demás en la descripción. Si te ha molado, dale al like. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Movistona. Chao. 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 Chao.